NOS ENCONTRAMOS ACÁ, FRENTE A LO QUE ES LA VIEJA ESTACIÓN DE FERROCARRIEL DE AQUÍ DE Quesaltepeque. Como ustedes sabrán, no es la primera vez que yo visito este lugar, donde en esta oportunidad una amiga desde Noruega, Europa, se tomó la molestia en contactarme y pedirme de favor que viniera a dejarle unos granos básicos, pero me gustó más el detalle todavía, me dijo, Jason quiero que vayas al mercado, no quiero que vayas a un supermercado, sino que vayas al mercado y que le compres a nuestra gente, y tiene mucha razón ella, así que a petición de ella en esta oportunidad, tal vez no tenemos una presentación como un supermercado normal, pero traemos algo que sí le va a hacer de mucho beneficio a ella. Así que síganme, en esta oportunidad, mi amigo Pedro Figueroa me está auxiliando, por eso los videos están saliendo hoy diferentes, pero la idea es esa, que ustedes vean la vivencia, que se siente compartir, así, a primera mano, esta oportunidad. Así que, hola que tal, como estas? por aquí, miren, ya tenía 10 días de no venir, verdad? Fíjense que yo le quedé, es cierto, para el día de la madre queríamos ver si le traíamos algo, pero no se pudo, pero nunca es tarde, ella siempre necesita, no le podemos, no le podemos exigir que trabaje ya a su edad, pero sí, podemos, cualquier persona que desee, puede acercarse a mí, yo con gusto puedo ver de qué manera le hacemos llegar los frijolitos, los huevitos. Miren, aquí le traigo unos huevitos, oigan, aquí hay unos huevos, acá hoy le traigo algo diferente, fíjense, hoy le traigo, comprados como papa, podemos ver, aquí nos vamos a poner, para que se pueda ver, aquí tenemos papa, mira aquí traemos tomatito, vaya miren, limoncitos, miren, después lo vamos a poner de nuevo acá, podemos ver también pipianes, miren, aquí están los pipiancitos, ¿verdad? Pipianes, ay, aquí traemos aguacate, miren, miren, que rico, lo que ustedes pagan casi 2 dólares, aquí es súper más barato, y tenemos chile, miren, y traemos papá, papel higiénico, traemos cebolla, traemos frijoles y arroz, pueden ver, y aquí traemos en esta bolsa por separado, traemos detergentes, traemos fósforos, champú, jabón para lavar los trastes, y también tenemos jabón para uso personal. Todo esto, te lo manda una muchacha, de Noruega, fíjense, ah, del otro lado el charco, como decimos. Entonces, hacemos la entrega de toda esta mercadería, de granos básicos, libres, para que ustedes los puedan disfrutar. Entonces, muchas gracias a la persona que desde Europa nos hizo posible la entrega de todo esto, ¿verdad? Ah, y le compramos esta bolsita, miren, para que usted la ocupe. Entonces, acércate un poquito, Peter, y qué le va a decir a esta persona que le... No lo tengo en día, me hicieron pasado en las casas de mi mamá, casi todo el mes al que se regaló. Vale. Me trajeron un pantecito de leña, de girón, pero como no hay que cocerle, ahí está, ahí está la lucha. Bueno, ella, ¿cuál es su nombre, me dijo? Doña Angelina. Doña Angelina. Ella tiene más de 35 años de vivir acá, en la estación del tren. ¿Toda la guerra? Toda la guerra, aquí la han pasado, para que tengan una idea. Todo. Y, vuelvo a hacer el llamado. Y discúlpeme, señor alcalde, en vigencia, que lo vuelva a meter acá en líos, pero... Honestamente, pasó la gestión de arena, y no hicieron nada. Se lo dije. Hubo una gestión del FMLN, tampoco, no hizo nada. Hoy, Helio Lemos, es a ti, a que te pasamos la bola. Y te hago la invitación, a que hagas un presupuesto, una iniciativa, a ayudarle a este tipo de personas. Hay más de 300 personas que tienes allí, en la alcaldía. Y bien se pudiera hacer un proyecto, una partidita, donde con un donativo no mayor de 100 dólares, se le puede ayudar constantemente a estas personas. Y no es que meta política, pero algunas veces, las instituciones como el Estado, a través del gobierno municipal, pueden ayudar a ella. Ella no tiene DUI, ella no usa, no tiene nada de la pensión universal. Entonces, ella no está registrada en el sistema de pensión. Entonces, no recibe ayuda ni del gobierno central, ni mucho menos del municipal. Es una valoración que estamos tratando de hacer y una petición. Y no es entrar en conflicto. Simplemente es tratar de poderle ayudar a las personas que más lo necesitan. Así que también, agradecido con aquellas personas que creen en estos proyectos. Así que desde acá, como siempre, tratando de dar las muestras de amor, solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Como siempre, acá, Jason Galvez, compartiendo un poco la alegría. Así que recuerden el rostro de ella. Y si quieren contactarme con gusto, ya saben, pueden hacerlo a través del área 503, el teléfono 71 16 82 20. Así que cualquier cosa, estamos a la orden. Y gracias una vez más. Hasta la próxima.